Buenas tardes y lo primero de todo, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del seminario Complutense CSIC en Historia y Teoría de la Danza del año 2022. Quisiera comenzar la presentación de la ponencia que vamos a tener la suerte de escuchar hoy agradeciendo en primer lugar a Ana Isabel Elvira, la coordinación de toda esta sesión. Ella lamentablemente finalmente no ha podido moderar la conferencia por una cuestión de incompatibilidad de horarios pero quería mostrar el agradecimiento y el reconocimiento pues es ella quien de alguna manera ha motivado que esté hoy hablándonos y dándonos su conferencia. En segundo lugar querría también agradecer a Esther Vendrell que haya aceptado impartir hoy una conferencia en el contexto del seminario. De manera breve voy a intentar hacer una presentación de Esther para inmediatamente después darle la palabra pues el objetivo de hoy es poder escucharla. Esther Vendrell es bailarina, docente, gestora e investigadora, licenciada y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. titulada superior en danza contemporánea y coreógrafa por la London Contemporary Dance School de Place y en el Instituto del Teatro de Barcelona y además ha cursado varios cursos de posgrado. Es además instructora y practicante de yoga, un tema que creo tiene mucho que ver con los temas sobre los que hoy nos va a hablar. Además ha participado como intérprete, gestora y productora de danza en diferentes compañías e imparte clases actualmente en el contexto de los estudios reglados en danza de grado y máster del Instituto del Teatro de Barcelona y además dirige tesis doctorales en el Doctorado de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una suerte que estos medios que hoy se han implantado entre nosotros nos hayan facilitado el tener a una persona de Barcelona hablando en este seminario con Plutense de Sí. Como creo que vamos a ver hoy, su ámbito de investigación son la danza y las prácticas corporales en la historia contemporánea, en los ámbitos artísticos, pedagógicos, performativos y transformativos y especialmente en el contexto de Cataluña. Ha publicado los resultados de su investigación en artículos, publicaciones colectivas, publicaciones de divulgación, exposiciones, catálogos, etc. Y forma parte del grupo de investigación Crea Red Escena, colabora en diferentes seminarios de investigación y además es socia fundadora de la Asociación Española de Danza más Investigación Demasi y de la Asociación Catalana de Danza y Recherza. Hoy nos va a hablar y leo el título de su conferencia, Reconstruir la historia de los movimientos sociales del libre pensamiento como fundamento para un nuevo paradigma cultural de la danza. Antes de darle la palabra y de volver a agradecerle que hoy intervenga en nuestro seminario, quería simplemente apuntar que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la retransmisión de YouTube, que iremos leyendo en un turno de preguntas que abriremos al final de la conferencia. Les agradecería que para que no se nos pierda ninguna pregunta, esperen al final de la conferencia, aunque en cualquier caso intentaré ir recuperando los comentarios y preguntas que vayan surgiendo. Sin más, agradecerle a Esther que esté aquí y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero que todo, mis sinceros agradecimientos al Seminario de Historia y Teoría de la Danza de la Complutense, de la Universidad Complutense y a todas las personas como la presente, la doctora Irene López Hernández, la doctora Murga Castro y la doctora Ana Isabel Elvira, que son las que en este sentido están más próximas. Pues muchas gracias por la organización primero de todos estos seminarios tan interesantes que facilitan compartir toda esta información y sobre todo muchas gracias por la invitación para dicha conferencia. Son actividades esenciales y un paso más en favor de impulsar esta investigación y desimeneción de los conocimientos y los estudios en danza. Os voy a presentar una comunicación que lleva por título, como bien nos ha comentado la compañera, que lleva por título reconstruir la historia, los movimientos sociales del libre pensamiento como fundamento para un paradigma cultural en danza, a partir del caso y centrado en las festas d'art de la Residencia Internacional de la Señoretas Estudiantes de Barcelona, que tuvo lugar durante el periodo de la Segunda República y entre los años 31 y 36 desarrolló sus actividades y cesaron el 39. En cierta manera, una parte de esta conferencia y del texto también se puede encontrar en las actas del último congreso, tanta investigación también en la que contribuyó la Universidad Complutense y el Instituto de Historia del CSIC. y la intención y el objetivo, en principio, es compartir estos resultados de la investigación contribuyendo a la recuperación de la memoria histórica y a su vez compartir una propuesta metodológica para abordar el relato de nuestro pasado desde una perspectiva cultural que permita comprender también la danza y el cuerpo como fenómenos culturales de un proyecto de sociedad, en este caso, en este caso en el contexto de estos años de la República en Cataluña. ¿Por qué reconstruir la historia y por qué desde esta mirada? Si retomamos en el texto de reconstruir la historia referencias y referentes de la danza en la España del siglo XX, el caso de María de Ávila, de la historiadora Ana Isabel Elvira Esteban en 2012, en ella evidenció un estado de la cuestión referente a la investigación en danza en nuestro país, especialmente vinculado a la disciplina de la historia, donde evidenciaba cómo la historiografía de la danza de este país hasta el momento era fragmentada, muchas veces agiográfica, hecha de estudios sobre protagonistas, intérpretes, coreógrafos o coreógrafas, pero con lagunas importantes. Apuntó también la necesidad de recuperar la memoria histórica apelando a investigar sobre todo el devenir cultural y densístico y, abro comillas, reconstruir nuestra historia desde una visión y un análisis multidisciplinar amplio, cercano al concepto de los actuales estudios culturales y que huya de un enfoque puramente positivista, cierro comillas, 2012, página 13. Y en dicha labor, seguía diciendo, abre comillas, habrá que ponerlos en relación con el discurrir social, económico, político y cultural del tiempo al que se refieran estos estudios. Además, con el ámbito de ofrecer una visión amplia y profunda, deberá utilizar el máximo de fuentes a su disposición y buscar todo tipo de documentos orales, visuales, escritos, primarios y secundarios, para después pasar a un análisis y ofrecer un relato intelectualmente coherente. Cierro. Corchetes. El breve periodo de la Segunda República Española y la transformadora acción de gobernanza llevada a cabo por la Generalitat de Cataluña a partir del Estatuto del 32, permitieron la cristalización de proyectos públicos e institucionales de renovación pedagógica y artística, como la Residencia Internacional de Señoritas Estudiantes de Barcelona, fundamentados sus valores en movimientos sociales y del libre pensamiento, latentes desde el último tercio del siglo XIX, en el intento de superar una estructura política del país desde la restauración, recuperando las dinámicas que vieron quedando pendientes durante la Revolución de la Gloriosa y el seccionio Líbera. La evolución de los conflictos de organización política, así como las tensiones territoriales que condicionaron la evolución de la sociedad catalana del primer tercio del siglo XX y, sobre todo, su emancipación a partir de instituciones públicas capaces de servir de agentes transformadoras de la sociedad, así como las diferentes olas represivas tras la Semana Trágica y la dictadura de Primo de Rivera, diluyeron la fuerza de la sociedad civil, frenaron la transformación política institucional que venía desarrollándose desde el siglo XIX. Durante el periodo en que estuvo vigente la Mancomunitat, entre 1914 y 1923, se implementaron proyectos de organización política administrativa de Cataluña desde la perspectiva de la modernización, de la educación y la cultura, articulando el despliegue de instituciones y proyectos que se habían frenado durante la dictadura de Primo de Rivera por el temor que la sociedad catalana cimentara instituciones de libertad, de democracia y catalanidad, entre ellas pedagógicas, como afirma Domenic y Domenic. Hubo que esperar ese periodo de la Segunda República para que finalmente cristalizaran proyectos muy prorromados. Como afirmó Jordi Pomés, el cambio de paradigma de la sociedad moderna del primer tercio del siglo vino determinada por un conjunto de movimientos sociales occidentales, como el modernismo, el orientalismo, el esperantismo, la renovación pedagógica, el cooperativismo, la cultura física, el feminismo, y que en España coincidieron con los movimientos sociales del libre pensamiento y que incidieron de manera significativa en las artes. Como extensamente también señala y expone Palai Moncusín, el libro Pensamena a Cataluña, 1868-1923, Culturas, Identidades y Militancias Anticlericas en Transformación, así como Dolores Marín, en Espiritistas y Libra Pensadoras, Donas Pioneras en la Luita para los Dreads Civils, el libre pensamiento en Cataluña se compuso de una heterodoxia de movimientos, identidades, fuerzas de oposición, tales como el republicanismo, el socialismo, el anarquismo, las espiritualidades alternativas como la masonería, el espiritismo, el protestantismo y la teosofía, así como el feminismo y todo el movimiento para la educación laica, que sirvieron como herramientas de emancipación de conciencias. Estos movimientos sociales se articularon y fomentaron el desarrollo del asociacionismo y la sociedad civil se organizó en sociedades ateneos, orfeones, círculos artísticos, y tanto el mundo obrero como la clase media y burguesía catalanista tuvieron en sus espacios de organización y educación que sirvieron para una concienciación y empoderamiento social y cultural a falta de estructuras públicas. El periodo que abraza el primer tercio del siglo XX en relación a la historiografía de la danza y la consolidación de la danza moderna, en esta sociedad moderna occidental y respecto a la modernidad, siempre con una tradición prolífica y poliédrica de aproximaciones investigativas a nivel internacional desde los Dance Studies, y como bien apuntan Ramsey Barth y Michael Huxley en su texto Dance, Modernism, Modernity, la historiografía de este periodo ha transitado por las aportaciones de la interpretación de la danza desde las perspectivas del feminismo y del nacionalismo, la ideología, la política, la sociología, la estética a partir de la imagen del cuerpo y más recientemente desde el transnacionalismo en tiempos de globalización y el reenactment desde la perspectiva de la investigación práctica. El texto de Ross Dickinson, Dancing in the Blood, Modern Dance and European Culture on the Eve of the First World War, aporta una mirada más global y aborda directamente el primer cuarto del siglo XX desde una perspectiva cultural. En su apartado introductorio, Dance History, Dance Biography, Cultural History, afirma que su propuesta metodológica transita por las corrientes intelectuales y culturales a los que la danza recurrió o contribuyó, su recepción por audiencias y críticos y a los ambientes sociopolíticos y de negocios a los que respondió, y por tanto pone en evidencia como esa danza moderna primera formó parte de un proyecto de sociedad más que ofrecernos un estudio específico a nivel estético o biográfico de innovación de técnica de alguna de sus protagonistas. Tomando como inspiración este de texto con la intención de contribuir a la memoria histórica de la Cataluña contemporánea, resalciendo lagunas de la historiografía y aportando una mirada más cultural a la dimensión del cuerpo y la danza, que permitiera comprender estas dinámicas e inquietudes políticas y culturales, se puso en relación las fuentes primeras que se fueron hallando, diversas, fragmentadas, dispares, como fotografías, programas de mano, artículos de prensa, críticas, trayectorias de protagonistas poco conocidas, de las festas de la Residencia Internacional de Señoretas con los devenires del pensamiento de su tiempo. A partir de aquí, y desde tres perspectivas que coinciden con valores transversales del libre pensamiento, más que ofreceros una retrospectiva de los movimientos de libre pensamiento, se toman esos valores, objetivos, luchas o ideas transversales compartidas y performadas en las acciones de estas protagonistas a partir de sus actividades artísticas y pedagógicas en el contexto de las festas DART. Esto nos permite coincidir en algunos de los aspectos que propuso Ross Dickinson en su texto, como el cuerpo como una revolución, el arte de la danza como el arte de la liberación de la mujer, un ideal de cuerpo y comportamiento, su papel en la cultura moderna de masas, el cuerpo, el movimiento y las artes en la educación o la danza como expresión espiritual. Son ideas que se desprenden, que traslucen de estas experiencias. En definitiva, tomar las festas DART como ejemplo de un paradigma de confluencia de ideas y valores transformadoras encarnados que tenían su fundamento en estos movimientos. Y a partir de estos tres ejes es como voy un poco a articular toda la exposición desembocando en las festas DART. Si tomamos como referencia estas palabras de estos dos fragmentos que difieren unos 33 años, podemos comprender el interés y la lucha y empoderamiento compartido de las mujeres organizadas para crear estructuras de formación y educación con el fin de emanciparse. El primer texto y esta pequeña referencia de 1898 de la Sociedad Progresiva de Mujeres creada por Ángeles López de Ayala cita en cierta manera como la educación y la dignificación de la mujer en cuanto con su vida íntima, moral y social se relaciona que carezca de las enseñanzas más rudimentarias y que podrán adquirir gratuitamente con actividades como establecer clases nocturnas para las socias, dar conferencias quincenales, explicatorias de política, religión, socialismo con el objeto de que estas asociadas conozcan todos los sistemas de gobierno, todas las religiones positivas, todos los ideales sociológicos a fin de que formen su criterio por convicción y no por imposición. Y las comparamos con estas otras del manifiesto fundacional del Liceum Club de 1931 donde las mujeres decían queremos unismo bajo el lema de libertad y cultura, educarnos e instruirnos en estos aspectos concretos, política, derecho, higiene, sociología, economía, moral, alta y literatura, procurarnos estas enseñanzas por medios de cursillos, conferencias, conversas y especializaciones encargadas a técnicos de dentro o fuera del club, pero de reconocida solvencia. Y sobre todo deseamos a la mujer para hacerla un poco menos desvalida, instruirla procurándole conocimiento sobre higiene, leyes, reconocimiento de derecho, moral, economía y política. En una palabra, contribuir con todas nuestras fuerzas a asajar a la mujer del pueblo de terrible ignorancia que él abruma. Así pues, a través de estas ideas compartidas podemos conformar este largo viaje de este feminismo empoderador a través de la creación de estos espacios de la mujer. Atendiendo a las palabras de Boulos-Marín, 2018, en Espiritistas y Libra Pensadoras, según ella el feminismo se entiende como un fenómeno transversal de empoderamiento propio de la modernidad que fue desarrollado desde el núcleo del libre pensamiento del siglo XIX, abrazando la masonería, el anarquismo, el espiritismo y siendo destacado en la teosofía. El largo viaje de este feminismo en Cataluña hasta la época de la residencia, también parafraseando María Ángels Cabré, su texto de 2020, abarca las acciones llevadas a cabo también por el movimiento catalanista, tanto conservador como el de izquierdas. Un aspecto común y transversal, entre siglos hasta la guerra civil, fue defender los plenos derechos civiles de estas mujeres, ya fuera desde el altavoz de la prensa, creando contextos pedagógicos, reivindicando la regeneración de la educación, la formación cultural y de oficios, así como la asistencia social. La educación y la cultura física fueron también dos ámbitos de empoderamiento de la sociedad moderna catalana, como sucedió en distintos contextos de países de la Europa y Estados Unidos. En este largo viaje de estos 80 años hasta la residencia, podríamos destacar la creación a partir de Clotilde Cerdá, en 1888, de esta Academia de Ciencias, Artes y Oficios para la Mujer, recordando ella misma como Masuna, perteneciente a la Logia Lealtad de Barcelona, a la cual también pertenecía Aurora Rosa Clavé de Ferré, hija de Anselm Clavé, pionero del asociacionismo y el movimiento coral de Cataluña, fundador del Scorch de Clavé, la Sociedad Laura y la Sociedad La Fraternita, en 1850, que introdujo la cultura y la música en las sociedades obreras. Ángeles López de Ayala, Amalia Dominga Isoler y Teresa Claro Amún fundaron la Sociedad Autónoma de Mujeres en 1889, una sociedad de mujeres de condición social variada, con una ideología en la línea del libre pensamiento, que podía dar cabida a mujeres de diferentes procedencias ideológicas, y cuyo objetivo principal estaba relacionado también con un feminismo de base social, pero que daba gran cabida a la educación, como cita Pala Moncusi, a partir de la situación de Vicente en su texto. La misma Ángeles López de Ayala, como ya hemos señalado, Fundo Sociedad Progresiva Femenina, que se extindió en 1915, y podemos destacar también la acción de Teresa Mañé Mirabé, madre de Federica Monsen, conocida como Soledad Gustave, periodista y maestra y fundadora de la revista Blanca, a la espiritista Amalia Domingo Seler, perteneciente también a la logia El Gran Oriente, que fue fundadora junto al editor Joan Turréns de la revista Espiritista para Mujeres, La Luz del Porvenir, colaborando también con la revista de estudios psicológicos de Barcelona. Ya ha entrado el siglo XX, es interesante destacar la tarea llevada a cabo por Francesca Bonmazón, que fundó junto a las damas cooperatoras el Instituto de Cultura y Biblioteca Popular de la Dona, un espacio curcial de formación que pretendía entroncar con la frustrada Academia de Ciencias y Artes y Oficios de Clotilde Cerda. Habría que destacar también a Dolors Monsardá de Sardá, con el Patronato de Obreras de Lagulla, o a la misma Carmen Carr, que fundó la revista Feminal, el Comité Femenino Pacifista de Cataluña, integrado en el Comité Internacional de la Liga de los Países Neurales, y es de importancia destacada, ya a finales de los años 20, la creación del Club Femení de Esports, una entidad deportiva y feminista fundada por Teresa Turréns y Enriqueta Seculi, que en un año alcanzaron más de mil socias. En la publicación de su texto de Manifiesto Fundacional en la Dona Catalana, dejaban claros los principios fundacionales. En primer lugar, el desarrollo de la cultura física por un tema de salud, elegancia y estética, y en segundo lugar, una organización social de cultura y empoderamiento femenino. Abro comillas, un ejercicio moderado, sin estridencias y bien dirigido, dará al cuerpo femenino y más, al privilegiado de nuestras latitudes, aquella elegancia clásica de las griegas, y la fortaleza característica de las romanas. Sigo otro fragmento, el exceso de alimentación de aquí, complementado con la vida sedentaria de unas y la falta de actividad voluntaria de otras, hace que exista una propensión excesiva a la obesidad femenina, y esto hay que combatirlo por razones de salud y estética. Cierro corchetes, abro corchetes, otro fragmento. Y en tercer lugar, existe la razón de la raza, es decir, que si la mujer es sana, dará hijos que vendrán liberados de enfermedades, por tanto serán alegres y triunfadores. Este es el primer objetivo puramente humano. El segundo objetivo es de orden social y va encaminado a dar a todas un lugar para los momentos que dejen libres el trabajo doméstico, el trabajo, el taller, y donde se encuentre un ambiente propicio a la buena conversación y al cultivo del deporte, por el cual se sienta preferencia y aptitud. Ya os dijimos en solicitaros al concurso la ayuda, que tampoco olvidaremos la buena lectura, los conciertos, proyecciones, y más que nada cauda una de vuestras preferencias deportivas será debidamente atendida. Cierra corchetes. Entre todas las propuestas y principios de la cultura física que comprendía, estaba claro también el encaje y el interés por la danza y por la expresión de la danza rítmica y así fue con la organización de un ciclo de conferencias por parte del poeta, filósofo y pedagogo Joan Farrán Mayoral el 12 de marzo del 32 invitando a tres representantes de la época como Áurea de Sarrá, Josefina Sirera o el mismo Joan Magriñá, representantes de distintas tendencias estéticas del momento. Todo esto citado del texto de Neusreal 1995 de la página 92. Como ya hemos comentado anteriormente, el Liceum Club fue fundado en 1931 bajo el lema Libertad y Cultura por la inquietud de intelectuales escritoras de construir instituciones y espacios culturales educativos y políticos y discutir, visibilizar y construir experiencias bajo el tema Libertad y Cultura. Un último estructura importante en este contexto y en este mismo año 1931 fue la Residencia Internacional de Señoretas creada bajo el patronato entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat y la Universidad de Barcelona y liderada por personas importantes del núcleo del Liceum Club, del Club de Esports y miembros de Esquerra Republicana. Con la contribución, como ya veremos más adelante, de la directora María Sola de Sallarés y la coreógrafa y bailarina Ivona Tenet. En este contexto de construcción de espacios pedagógicos y de cultura física desde y para la mujer hay que destacar la creación importante de la sección de danza y rítmica y plástica del Orfeo Grasien de la mano de la joven belga Ivona Tenet. Ivona Tenet tenía una formación como pianista y trabajaba como intérprete y colaboradora de la maestra belga Marta Roguen en un instituto que ésta dirigía en Bruselas. Si tomamos en cuenta que hasta el momento en Barcelona las únicas clases de rítmica eran las impartidas por el maestro Llongueras que había liderado la exclusiva de la pedagogía del método del cross con la fundación del Instituto de Rítmica y Plástica en el seno del Orfeo Catalá en el Palau de la Música en 1912 esencialmente iniciando a niños y jóvenes y de las cuales también algunas futuras bailarinas como Teresina Grunat o Emilia García o Josefina Sirea se habían iniciado o la misma Aurora Bertrana que de joven había sido ayudante del maestro y que él mismo la recomendó para completar su formación en el Instituto de Ginebra entre los cursos 23 y 24 en los que se desplazó pero que finalmente abandonó la formación por evidente discordancia en el trato personal y en la dirección del método por parte del maestro del cross así pues estas clases propuestas por Ingo Natenel tuvieron una gran comunicación en prensa en todas las líneas ideológicas del momento tanto en la prensa del diluvio la humanidad la publicidad la veuda cataluña la revista musical catalana o clarisma y son importantes porque en ella ya se observa una diferencia respecto a la rítmica esencial que se impartía en las escuelas sino que aquí ya se puede apreciar una propuesta más cercana a la danza expresiva o a la danza moderna si atendíamos las palabras del historiador belga Stav Vos en él afirma que Marta Rogen se había iniciado con Dalgros pero había diversificado su trabajo hacia una línea más artística no solo trabajaba en la dirección de la cultura física en general sino que hacía un concepto de arte más amplio que también abrazaba los postulados duncarianos la misma Rogen había diversificado la oferta en su instituto aportando cursos amateurs de cultura física otros profesionales organizando galas benéficas muestras artísticas para publicitar la escuela y que tuvo discípulas avanzadas que fueran maestras destacadas en España China o América Latina como fue el caso de Lola Grau o Ivona Tenel este trabajo de Rogen era esencialmente una danza plástica donde el foco del interés estaba puesto en las propuestas musicales y la fuerza expresiva del gesto si nos fijamos en este artículo la danza como elemento de cultura popular publicado en prensa en el diluvio el diluvio que fue uno de los periódicos de orientación republicana federalista y anticlerical que acabó siendo ocupado y confiscados por la FETI y las jóvenes al final de la guerra civil el artículo informa muy ampliamente sobre la trayectoria de Tenel en Bruselas a raíz del primer recital que está daba en Barcelona y subrayaba como su danza proporciona belleza y armonía fomenta el desarrollo integral de la persona y subraya que la danza es el arte integral por excelencia en este mismo texto se alaba la danza griega su belleza y su cultura y se hace referencia a Isadora Duncan cuando habla de dicha concepción armónica de la persona a través de esta influencia de la cultura griega si nos remitimos al estudio de Anne Daly sobre Isadora Duncan comenta como esta construyó su danza tomando elementos diversos de la cultura física de finales del siglo XIX desde la elocución la gimnasia las posturas estatuarias exclusivamente de la escultura griega los conceptos de secuencia oposición y correspondencia así como elementos del ballet a pesar que la misma Duncan lo negaba tomando como referencia este mismo programa de mano de Ivonne Atenel constatan la influencia de todos estos elementos citados anteriormente en la metodología de trabajo de Atenel sus clases conciencian en ejercicios preparatorios de calentamiento y preparación física una parte de técnica rítmica el solfeo dalcrociano seguida de gestos griegos y finalmente la plástica animada como una serie de variaciones expresivas según temas de repertorio estético musical que abrazan desde el romanticismo hasta la contemporaneidad que también encontramos en los trabajos de Rogen y que parecen inspirados en el repertorio de las hermanas Duncan tomando estas referencias de Daly según Duncan esta nueva danza a la que Duncan se refería estaba forjada prácticamente discursivamente a partir de tres tradiciones del movimiento la danza social la cultura física y el ballet como hemos mencionado anteriormente de la danza social se había heredado la tradición de la danza como un modelo social sexual y de comportamiento moral como significado también de promocionar la salud y el ejercicio físico y obteniendo un refinamiento y una gracia de la cultura física Duncan se apropió del interés de la clase media y alta del comportamiento como expresión visible de la dimensión interior y también de las prácticas del sartianas en los campos de la elocución y la gimnasia enfatizando no solo la puesta a punto del cuerpo en movimiento sino la dimensión expresiva del cuerpo en movimiento en estos años 10 y 15 el estilo duncaniano fue tan popular que las profesoras de danza se vieron como implicadas a irlo añadiendo a sus repertorios y a esa danza tanto se la llamó danza natural danza clásica puesta referencia a la cultura clásica como danza estética sin diferenciar como hoy día estos opuestos que nos pueden parecer entre lo natural y lo estético esta concepción de la danza con estos elementos es la que iremos encontrando repetidamente en prensa en declaraciones en artículos y parece ser que es la línea que se desarrollaba también desde Atenel y en Cataluña la misma Aibon Atenel impartió clases hasta 1936 tanto en el Orfeo Grasien como en un local propio una escuela propia que había en Barcelona así como poco a poco van surgiendo otros lugares y localidades en las cuales tuvo influencia transmitió todo este conocimiento a discípulas como Josefina Sideria Emilia García Josefina Sangenis Hermanas Gasoliva René Bay que posteriormente fue profesora en el sur de Francia en Perpiña en todas ellas y si nos fijamos también en este artículo la necesidad de la belleza para haceros un resumen sigue abordándose esta concepción de la danza desde como una manifestación artística desde una perspectiva artística pedagógica de crecimiento de la persona y de cultivo de la dimensión espiritual si nos situamos en el otro ámbito de influencia de la teosofía conocida como esta corriente de transformación social nacida en Nueva York en el 1875 y fundada por Madame Blavatsky y el señor Alcott con el nombre de sociedad teosófica que a través del estudio comparado de la ciencia la filosofía y las religiones aspiraba a la construcción de un cambio de paradigma social y político a nivel mundial a partir de la transformación del ser humano desarrollando todas sus capacidades físicas y espirituales en perfecta armonía con el cosmos así queda definido por Rido Gadot en García Baena Cazorlan 2010 página 13 como bien afirmó Comés ya os lo he comentado en la teosofía fue con Coetania otros movimientos sociales occidentales incidiendo de manera muy significativa también en las artes en España coincidiendo con los movimientos del libre pensamiento como se ha citado según Neusmarín la teosofía tuvo una gran influencia en la sociedad catalana y sobre todo en el contexto pedagógico y artístico donde brilló por su trabajo y solvencia la figura de María Sola de Sallarets que fue la directora de la Residencia Internacional de Señoretas y como está expuesto en diversos textos que han abordado la teosofía en nuestro país y la teosofía en relación a la cultura y la educación los fundamentos de esta filosofía práctica estaban sostenidos sobre la fraternidad y la filantropía conciliando y respetando religiones e ideologías diversas y las tareas de estas sociedades teosóficas se fundamentaban en actividades y en compartir conferencias publicaciones libros difundiendo este nuevo pensamiento centrado en la nueva pedagogía laica y mixta además del pacifismo la espiritualidad individualizada basada en los principios de la ética común de todas las religiones y también divulgaba otros conocimientos del ámbito de la masonería el magnetismo la egiptología el estudio de sánscrito como revisión literaria como bien citan García Baena y Cazorla en su texto del 2010 la teosofía se organizaba en ramas extendidas por distintas ciudades y sus ideas se propagaron a partir de las revistas de distintas etapas estudios teosóficos entre 1891 y 1892 la revista Sofía que terminó en 1914 el loto blanco que tenemos aquí un ejemplo entre el 17 y 1932 teosofía continuación de Sofía entre el año 32 y 36 y sobre todo en la traducción de textos internacionales a partir de la librería y de la editorial orientalista impulsada por los fundadores José Chifre Hamel y Francisco Montolide Tagores junto a Raimón Mainade que fueron grandes activistas de esta teosofía en referencia a María Sola de Sallarés fue una autodidacta estudiosa que gracias a la autonomía que le propició su trabajo en la mancomunidad a partir de la edad de 17 años pudo formarse intelectualmente al lado de la sociedad teosófica a través de la rama Arjuna creada e impulsada por Carmen Mateos de Mainade y con un fuerte lideraje de mujeres como Esther Nicolau de Torre también una mujer importante masona de la cual queda también mucha investigación por hacer y que fueron pioneras en aspectos destacados de la educación la sanidad la defensa de los derechos civiles y el pacifismo al lado del pedagogo italiano Attilo Bruschetti que formó parte en todo momento de esta primera rama a través de esta rama la propia María Solá de Sallares entró en contacto con la fraternidad teosófica de la educación fundada por Beatriz Ensor donde conoció la gestación de la Liga Internacional de la Nueva Educación que se fundaría en Calé como cita Soler y Mata y también en 1923 participó en el Congreso de la Federación Europea de la Sociedad Teosófica en Viena como también nos informa Soler y Mata la base pedagógica de estos teósofos importantes como Bruschetti Abro Corchetes estaba sostenida sobre los principios de la nueva educación de Montessori de Crowley y Ferrier y también los principios filosóficos de tradiciones orientales especialmente la psicología budista y el yoga hindú y los principios de pacifismo y fraternidad humana del humanismo que comprendía el teosofismo la teosofía mundial hay que recordar como cita Palaimontusí el movimiento de reforma pedagógica fue uno de los movimientos importantes del libre pensamiento que tuvo una gran implantación en Barcelona y en Cataluña primero con las escuelas laicas y sus principios de educación integral también con la escuela moderna de Ferrer y Guardia las escuelas racionalistas y la tradición de la escuela oraciana de Pauvila y las experiencias fundadas también por el ayuntamiento de Barcelona impulsadas a través de la human comunidad como las escuelas conectadas con la naturaleza como la escuela del Bosch o la escuela del mar por poner un ejemplo bajo también la influencia de la pedagogía de Montessori que estuvo en Barcelona durante un tiempo y que todas ellas forman parte de esta línea de la escuela nueva en 1926 María Sola de Serriades fue cofundadora y directora de la escuela Damón o Damón afiliada a la oficina internacional de la escuela nueva dirigida por Ferrier y los fundamentos del centro se basaban en los principios de higienismo educación física coeducación autogobierno enseñanza científica al aire libre y sobre todo la educación musical y artística como informa Soler y Mata y como podemos evidenciar en el texto también de Penalba es interesante subrayar y aquí podemos ver una fotografía de cómo la educación se realizaba al aire libre y la disciplina de la danza rítmica era impartida por la bailarina Josefina Sirera York que en muchos contextos solo se conoce por sus aportaciones artísticas y escénicas quien a partir del año 27 también aparece en el círculo de los Feograsien como alumna avanzada de Ivonne Atenel junto a un grupo extendido de teósofos María Sola de Sallarés entre otros pues su marido Enrique Sallarés Bernet o Miquel Falco Costé Ricardo Crespo Crespo José Forteza Spinet el mismo Cristóbal López que fue un gran impulsor o Fanny Bonner participaron en la creación de una nueva rama la rama Acuarios entre 1925 y 1934 y fueron impulsores de la sociedad de los idealistas prácticos centrando su actividad prioritariamente en la educación y las artes dicha educación dicha asociación perdón de idealistas prácticos como podéis ver aquí en uno de los boletines formaba parte de una red internacional que tenía el mismo nombre surgida en Holanda con una fuerte implementación entre la juventud siendo incluida como veremos más tarde como una organización cultural en el Casal de Cultura de 1937 cuando se organizó el comisariado de propaganda según un escrito del pedagogo Bruschetti que dirigía a los jóvenes abro cita todo hombre puede convertirse en el arquitecto de su destino hallar la paz dentro de sí encontrar la fortaleza en su interior y alcanzar la iluminación no obstante las tinieblas que nos envuelven cierro la cita la vía práctica para el desarrollo de esta filosofía fue a través de cursos actividades excursiones a la naturaleza baños nudistas conciertos y recitales exposiciones publicaciones todo un conjunto de actividades que como podéis ver en la contraportada de este folleto se pueden ver y se anuncian tanto en el boletín original que se llamaba Prometeos como en el boletín de la asociación de listas prácticos posteriormente así pues y a través de todo este bagaje empoderamiento de estas mujeres de la dimensión pedagógica y de estos contextos de cultura física de y para la mujer pues se fundó la residencia internacional de señoretas que como podéis apreciar en este manifiesto internacional firmaba la misma Aurora Beltrana perteneciente a varios de estos movimientos estructuras y asociaciones y que en resumen recuperaban la residencia internacional de señoretas como un hogar donde residir las estudiantes y donde encontrar salud cultura educación equilibrio moral y refinamiento espiritual como informa neus real mercadal en el texto siguiente para comprender la significación del valor de la residencia y sobre todo las festas dar fueron estas actividades que se realizaron entre los años 32 y 36 pero que nos vamos a centrar en la actividad de a partir de los años 34 35 y 36 es importante reconocer el lideraje que se cedió de dicho proyecto a personas de reconocida solvencia en estos terrenos pedagógicos y con conexiones internacionales como fue el de María Sola o la propia Ivonne Atenel como hemos dicho y aquí podéis ver en estas fotografías si no me equivoco es de una de las primeras fiestas dar realizadas dentro de la residencia que estaba ubicada en el palacio de Pedralbes que actualmente sigue siendo el palacio real entre todas estas actividades de la residencia se desarrollaban las fiestas de arte secciones de cultura o deportes y en todas ellas había que comprender que la danza rítmica era la disciplina transversal de la residencia estas fiestas de arte como os he dicho presentadas de manera pública a partir del 34 en el Teatro Gregg de Barcelona tuvieron un gran reconocimiento social y en prensa y de hecho plasmaban a modo pedagógico como resultado de trabajos de proyectos los resultados de una práctica pedagógica paradigmática donde se encarnaban contenidos de estudios de referentes culturales propuestas estéticas todas ellas vehiculadas a través de la danza y la plástica animada como esta disciplina de referencia tanto de la modernidad como de esta educación de la mujer y existía un equipo artístico nuclear que acompañaba el proyecto procedentes muchos de ellos de los idealistas prácticos como fueron Enric Nogués también el músico Arcadi Rosés el artista plástico Ramón Aulina de Mata y hasta la iluminación de los proyectos que corrió a cargo de Carlas Buigas conocidos por las fuentes iluminadas de Montjuic pero también había sido contribuido en la construcción del palacio si nos centramos en el texto de contraportada del programa de este año 34 y subrayamos las ideas principales decían dichas fiestas son una exteriorización espontánea del esfuerzo superativo de cada día vinculado a la investigación del perfeccionamiento integral de las estudiantes acogidas en residencia por tanto tienen estas fiestas un valor exclusivamente pedagógico y son una donación vital una contribución a la cultura de nuestra ciudad y a la obra internacional de la construcción de la juventud dichas actividades también se realizaban en colaboración con estructuras públicas como la banda municipal la escuela de teatro o la escuela normal de Barcelona en esta primera sesión se contó con un espectáculo que fue titulado visión retrospectiva de la danza en Europa hasta la edad media en la primera y segunda parte donde se hacía una revisión histórica de distintas épocas a través de la recreación coreográfica y musical a partir de diferentes formas de danza y en esta visión retrospectiva podemos recordar también propuestas similares como fue la pionera de la película dance of the ages realizada por roots and denise y pechán en 1913 junto a edison y producida por normal wood o hasta una publicación que apareció en los archivos internacionales de la danza en un tiempo contemporáneo sobre un estudio antropológico histórico de la danza es importante la segunda parte de estas fiestas dark que fueron dedicadas exclusivamente a estas danzas griegas compuesta por ocho piezas coreográficas que inspiradas en formas y funciones de la danza eran tituladas danza voluptuosa danza trágica danza guerrera himno a pan himno a las cuatro estaciones himno a nix o himno al sol himno a helios estas danzas griegas que de nuevo vuelven a aparecer en este periodo de modernidad y de práctica artística y pedagógica y enlazan también con estos bloques temáticos del programa pedagógico tanto de la rítmica d'Alkosiana como de la estética duncaniana y elementos ya de las propuestas plásticas de Genevieve Spivins por tanto podemos apreciar una genealogía todas estas danzas que podemos observar estas imágenes estaban en concomitancia con estas prácticas de la modernidad también como hemos dicho performadas por Issa Doda Duncan donde ella misma se apropió de estas ideas y principios de los artianos de la cultura física también de Genevieve Spivins de referentes del nacimiento de la tragedia de Nietzsche o de la apropiación o de la apropiación iconográfica de la escultura clásica y helénica a partir de los estudios de Winkelmann y el concepto monista del universo tomado de los trascendentalistas americanos y del brahmanismo hindú y del naturalista Heckel como cita Anne Daly Esta imagen os puede también sugerir toda esta dimensión ritualística y religiosa de la danza como un ritual de la religión de la belleza como citaba Isadora Duncan en el cual la danza del futuro tendrá que ser un arte religioso como lo fue entre los griegos Recupero esta cita de Duncan en Ross Dickinson Estas mismas propuestas de fiestas de art como veis fueron extensamente compartidas en la prensa del momento exaltando su valor y su interés pedagógico En el año 35 las piezas fundamentales de las fiestas de art se centraron en la cultura y la india clásica retomando el tema a partir de una conferencia ofrecida por el doctor J. Canedo en la librería Catalonia donde se da a conocer todo un repertorio de textos de la tradición oriental hindú como el poema lírico de Sakuntala de Kalidasa o el panchatranta una colección de cuentos tradicionales del siglo VI traducidos al catalán por Jordana o el cuento del cazador burlado el rapto de Sita como veis en el propio programa o un fragmento del poema épico del Ramayama el canto XI de la Bhagavad Gita o canto del Señor que es un episodio de la obra del Mahabharata que se escenificó un fragmento traducida y presentada para la ocasión por el profesor de sánscrito Joan Máscaro reconocido actualmente como uno de los traductores más importantes del pensamiento hindú y que en esos momentos estaba estudiando en Cambridge volvió a Barcelona y finalmente terminó su carrera académica y profesional en Cambridge como un reconocido traductor del sánscrito y de los textos de la tradición espiritual sin duda esta fue una de las veladas teosóficas por excelencia ya que hay que recordar que en el octubre del año 34 Barcelona acogió el Congreso de la Federación Europea de Sociedades Teosóficas donde parece ser que las autoridades políticas de la Generalitat del Consejero de Cultura y el Alcalde de Barcelona ofrecieron sesiones de bienvenida como bien expone la actual presidenta de la Sociedad Teosófica Española Ángels Torra en un documento que se puede consultar por internet estos textos sagrados de la Bagdita y el Ramayama como os he dicho formaban parte de esta tradición espiritual de Oriente y configurarán el pensamiento central del pensamiento yógico y del pensamiento del pacifismo universal y de hecho fue uno de los primeros textos ya traducidos por la tradición teosófica española en 1896 fue traducido por Rubir Alta y en el año 1908 por Climenter en el capítulo 11 de la Bagdita o visión de la forma universal Krishna revela Arjuna que por el camino del amor se hace el camino hacia la divinidad y abro comillas por el yoga se obtiene la concentración tranquila y perfecta que dirige a la contemplación que siguiendo la senda mística conducirá a la unión sagrada con la divinidad palabras extraídas del texto del programa de mano de Máscaro de 1935 de nuevo esta escenificación fue llevada a cabo por Ivonne Atenel junto al artista plástico Ramón Aulina de Mata como os he comentado el programa de mano de este texto introductorio de Máscaro también destacaba como objetivos de la residencia conseguir el enriquecimiento de la juventud femenina con esos valores universales este universalismo que debe constituir el fundamento el fundamento de su cultura y a la vez hacer las mensajeras de esta cultura a través de la creación cultural de las obras escénicas para compartir con otras personas el interés de dicha institución se subraya en estas fiestas también la labor de adaptación que realizaron los maestros musicales Arcadi Rosés y Enric Nogués de los idealistas prácticos que participaron con instrumentos y música propiamente hindú se desconoce el conocimiento de la práctica de estos instrumentos y el canal a través del cual llegaron a conocer toda esta estética musical aquí podéis observar una de las fotografías del grupo que participó y finalmente las últimas fiestas Dark tuvieron lugar en el año 36 tuvo lugar de nuevo en el Teatro Greg y llevaron por título Estampas Bíblicas según el programa de mano la temática abordada estaba en la línea de nuevo de esta formación humanística de esencia eterna de la cultura universal de la residencia y se ponía de nuevo énfasis en el vehículo de la danza plástica como disciplina principal por este carácter integralmente formador y embellezador de la mujer disciplina de referencia de la residencia en directa relación con los fundamentos de la cultura física de nuevo en este programa las artes vivas teatro música y danza fueron las protagonistas y de manera resumida pues os comento el programa se escenificó un fragmento de la tragedia bíblica de Esther de Jean Racine traducida al catalán por una de las estudiantes del momento y en la cual colaboraron pues en este proyecto transversal actores del teatro universitario de Cataluña de la escuela normal de la Generalitat y también participaron en la dirección musical el bionista y compositor y pedagogo Enrique Hino ambos estrechos y amigos colaboradores de Pau Casals en distintos proyectos para la ocasión la escenificación corría a cargo de Joan Benavent y fue en la segunda parte donde se escenificaron estos fragmentos bíblicos de nuevo el balance y los comentarios de la prensa fueron muy significativos se puso en valor el trabajo y la dimensión casi profesional de estas propuestas pedagógicas y en el texto anterior de la rítmica y la plástica que son tomadas como el eje se podía destacar como era una ambición coreográfica racional y estética que era muy cultivada en otros países y de la cual aquí se tenía poco conocimiento de su articulación por las referencias parece ser claro que cuando se refiere a esta plástica coreográfica y estética es esta práctica entre la danza moderna temprana coreográfica a partir de este cuerpo y esta danza y esta práctica física este texto de prensa de María Luz Morales hay que destacarlo porque ella misma fue la comentadora del texto impulsora también y defensora de Liseum Krupp y de la residencia internacional y reconocida como la única directora del periódico La Vanguardia que ha tenido hasta el momento una mujer al frente como os he comentado las fiestas tarde 36 tuvieron lugar el 29 de junio y unos días más tarde tuvo lugar el lanzamiento militar contra la república la residencia cesó sus actividades y se destinó su espacio a la asistencia social y a la infancia y Bonatenel dio luz a su hijo en plena guerra civil y fue su discípula Emilia García que en el año 37 vehiculado a través de la entidad de los idealistas prácticos del cual pertenece este póster aunque está muy deteriorado ofreció una gala benéfica para los niños heridos en la guerra hay que señalar también que en este mismo año 37 el comisariado de propaganda de la generalidad al cual pertenecía la sociedad teosófica y la sociedad idealistas prácticos en este casal de la cultura que recogía todas las entidades asociaciones orfeones y casales referentes a la cultura en el año 37 como os comento el comisario de propaganda encargó un documental en inglés para difundir a nivel internacional a través de la productora Laia Films para mostrar al mundo los valores republicanos y el estado de la guerra en el año 37 y es curioso destacar como una sección de dos minutos de este vídeo hace atención a la disciplina de la cultura física de las niñas y las mujeres de Barcelona practicando todos unos ejercicios y en este vídeo se ensalza estos valores y esta práctica femenina y de la juventud es un texto que después hay tiempos lo puedo compartir porque es realmente inédito y ha sido como sorprendente que destacaran este aspecto en este vídeo finalizada la guerra todo el proyecto de la Generalitat sería desmantelado la teosofía prohibida perseguida y reprimida sobre todo por todos los miembros que también pertenecían a la masonería y sus documentos siguen confiscados en el Centro de Documentación de la Memoria Histórica de Salamanca María Sola de Sallarés emprendió el exilio en el año 39 primero vía Francia y después hacia América Latina donde en países como El Salvador Guatemala y México desarrolló una gran área pedagógica en contextos universitarios tanto de la formación de maestras maestras y impulsando siempre las artes en la educación a partir de estos principios de la nueva educación finalmente también fue pionera de las escuelas de Waldorf y acabó traduciendo muchos textos del pensamiento universal de la tradición teosófica Ivón Atenel cesó su actividad durante un tiempo que reprendió en los años del franquismo desde una perspectiva y una estética muy distintas sobre todo desde la danza clásica y María Emilia García esta discípula de Ivón Atenel siguió durante un tiempo impartiendo decencia de danza rítmica en la escuela Isabel de Villena que fue un proyecto privado a partir de maestros continuadores de lo que había sido el Instituto Escola este proyecto de la Generalitat que finalmente tuvo que cesar sus actividades ya que las profesoras de gimnasia tenían que ser miembros de la falange la historiografía de la danza de nuestro país en ningún momento da cuenta de estos proyectos de estas tendencias de estas protagonistas y es curioso que el texto de la historiografía escrito justo unos años posteriores en 1944 por Puch y Clara Moon titulado Ballet y Baile Español obviaba toda referencia a todo este movimiento a esta danza centrándose solo en los estilos del ballet el baile español y el folklore acorde también con la sección femenina y los coros y danzas y tan solo hace una pincelada a lo que fue la contribución internacional de artistas y de bailarinas como como la reconocida tórtola Valencia ha tenido que ser la historiografía internacional que ponga en valor desde perspectivas de la mujer de la modernidad de nuestro país y ya actualmente y gracias a las líneas investigadoras desde este seminario y que lideran personas como la doctora Murga Castro o también las aportaciones de la investigación de Olavarría Smith en este ámbito muy concreto de la danza moderna temprana dan cuenta de todo este fenómeno y de toda esta realidad que existió me parece que me he sobrepasado en el tiempo dejo aquí si acaso las conclusiones que cierran el tema pero habiéndolo ya compartido pues prefiero si acaso pasar más directamente a compartir con vosotros preguntas o cuestiones que puedan sugerir voy a salir del texto voy a dejar de compartir y me incorporo con vosotros si muchas gracias Esther muchas gracias por la magnífica conferencia si quieres o a no ser que quieras saber directamente el turno de preguntas para ir dando paso a las preguntas que nos hagan por el chat que te iré leyendo podrías compartir el vídeo que tenías yo creo que aunque hayas excedido un poco el tiempo estamos totalmente en tiempo si lo si lo consideras oportuno si no procedo como consideres mira aquí lo tenemos aquí lo tenemos y así voy animando a la gente que nos esté escuchando a ir dejándonos sus preguntas por el chat que bueno abriremos ese turno de preguntas en cuanto veamos el vídeo gracias gracias Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues precisamente creo que este magnífico vídeo de alguna manera también resume toda la intervención, el conjunto de la intervención de Estela en el que han salido muchos temas profundamente interrelacionados. El papel de la educación corporal y de la educación física como una herramienta y como un mecanismo de emancipación de las mujeres, de educación social, de higienismo y el espacio que ocupa la danza en todas estas corrientes de la educación física y que son también espacios para la liberación de los cuerpos femeninos. El papel que ocupa la danza en esos espacios y también algo que abre muy bien, bueno no sé si abre, pero que apunta muy bien Dickinson en el libro que ha citado la propia Esther del espacio que ocupan o cómo se combinan esas dimensiones espirituales de la danza con esta reivindicación del trabajo con el cuerpo y del trabajo físico. Yo no quiero alargarme mucho y además estoy viendo ya varios comentarios en el chat con lo cual voy a proceder a ir abriendo debate y en algún momento si hubiera tiempo te planteo alguna pregunta más concreta. Nuestro compañero Javier al que tenemos aquí como parte del seminario te hacía una pregunta muy concreta en la que te decía si en tus búsquedas de archivo has encontrado alguna fiesta de arte programada alrededor de las canceladas Olimpiadas Populares de Barcelona de 1936. Pues mira, justo las Olimpiadas Populares coinciden con la última fiesta de arte, la del 36. De momento no he encontrado, pero bueno es que es un ámbito que como has dicho tú hay una transversalidad de tantos temas, hay tanto por abrir y es tan difícil acceso porque se destruyó tal cantidad de material que es bastante dificultoso. De momento voy por ámbito, pero de momento no he podido encontrar, tampoco me he centrado propiamente en la Olimpiada, pero bueno es un ámbito que me parece que queda bastante disperso en este sentido. Muchas gracias Esther, no nada, al contrario, ahí queda la pregunta para lo que podamos ir descubriendo. El trabajo de archivo tiene esta lentitud y este trabajo poco a poco. Y nuestra compañera Ido Yamurga, aparte de darte las gracias por esta interesantísima conferencia, y dice que has abierto perspectivas de las que no siempre miramos la historia de la danza, pero que son imprescindibles para comprenderla en su complejidad. Y te pregunta por la danza en la Escuela Nova Catalana, dice, a lo largo del tiempo me he ido tropezando con fuentes que muestran a Neusgarí y sus alumnas bailando en playas de Cantabria, y a muy principios de los años 20, pero nunca he podido estudiarlo con profundidad. No sé si podrías hablarnos sobre cómo estas corrientes en las que nos has hablado pudieron afectar a este proyecto pedagógico. Y de nuevo te da las gracias y la enhorabuena. Sí, este precisamente es uno de los temas en el que estoy detrás, porque cuando encontré sobre todo todo este legado fotográfico, que para mí fue una revelación, porque encontré los programas de mano, pero para mí la revelación fueron todos los archivos fotográficos de estos fotoperiodistas que lo vi en movimiento, empecé a indagar, y sí que es cierto que en la Escuela Nova y en estos proyectos de la Escuela del Mar, la Escuela del Bosch, y precisamente yo soy hija de una de estas escuelas, la rítmica, la crociana, el maestro Yongueras, sí que se impartían este trabajo. Entonces había por una parte una dimensión que era más propiamente el solfeo rítmico, sin más que aprender, porque la música era muy importante, la escucha musical, y dentro de la iniciación musical había la parte del solfeo, y por lo que he podido yo, en todo lo que he consultado los archivos del maestro Yongueras, que los estuve removiendo el año pasado, él mismo se sentía frustrado porque en los proyectos pedagógicos quedaba muy centrado en este aprendizaje del solfeo. Entonces como mucho el solfeo rítmico con el cuerpo. Y lo que sí que hay, que por las fotografías he podido reconocer, identificar, son estas series de lo que son los gestos griegos. Estos gestos y posturas griegas sí que habían como unos encadenamientos o unos fraseos que en algunos fondos fotográficos he podido ver también del Instituto Escola, y sí que era una práctica que estaba iniciada, sí que era un elemento transversal de estas escuelas. Lo que hay que ir buscando mucho material, que el que sobre todo habla es el material fotográfico, porque todo lo que es más de archivo y de papel, faltan lecciones, faltan... Bueno, pero sí, sí, es un gran tema aún por acabar de desarrollar. Y yo te animo, Idoia, a que nos metamos porque a mí es uno de los temas también que me parece muy interesante. Y está aún por explorar más a fondo. Sí, se ha estudiado posiblemente, al ser Dalcroz y Jongueras músicos, los profesores de música lo han trabajado más desde la perspectiva del aprendizaje del ritmo y del solfeo, pero no de esta dimensión tan de expresión plástica y corporal, ¿sí? Y de la expresión de la plástica animada, no solo el solfeo rítmico. Muchas gracias, Esther. A raíz de esto ya animo a la gente que nos está escuchando a que plantee sus preguntas. Yo te quería plantear una cuestión en la que no sé si, primero, como acabas de decir, si has encontrado materiales e incluso si los has buscado, has hablado de esas festas de arte vinculadas a esos proyectos pedagógicos y además has ido desgranando una serie de fuentes textuales vinculadas con el pensamiento filosófico, además estableciendo todos esos nexos con la sociedad teosófica, la escuela Waldorf, métodos Montessori, etc. Y en este sentido te quería preguntar si dentro de ese proyecto educativo has encontrado un interés o que se combinara la educación física y la educación en la danza con clases o temas más teóricos en torno a la filosofía, al arte, incluso al pensamiento hindú-budista, al yoga desde un punto de vista teórico. Estoy pensando, por ejemplo, en la Denis Swan School, en el contexto de Ruth Sandenis en el que se ve muy claramente cómo esas clases prácticas se combinan con dimensiones más teóricas en torno a la historia, la filosofía, el arte, etc. ¿Crees que hay cierto paralelismo o no? ¿O no has podido investigarlo todavía? A ver, a partir del cierto que toda la tradición teosófica y sobre todo Solá de Sayarés y Attilo Bruggetti, esta gente sí que eran practicantes de todo lo que era la práctica yógica, la meditación, porque aparte la divulgación de los textos, como la Bhagavad Gita o los sutras de Patanjali que se fueron traduciendo, eso desde los propios maestros y representantes. No he encontrado aún directamente si en la escuela, si en las sesiones de reflexión literaria o de conferencias, bueno, la conferencia sí, porque la fiesta de arte del 35, que es la fiesta hindú, basada en la literatura y el pensamiento, venía de un ciclo de conferencias como muy especializadas que se dieron. Y además Joan Mascaró también tradujo unos fragmentos para el momento, o sea que en ese momento sí que mediaron con estos textos. No sé todas las discípulas hasta qué punto se impregnaron de todo ello, lo que sí es cierto que desde la sociedad teosófica y sobre todo María Solá de Sayarés, ella era una gran conocedora y Attilo Bruschetti también, hay un texto importante que es el que he puesto también como imagen y portada sobre la trayectoria de Attilo Bruschetti, que ellos eran unos practicantes y lo ponían en práctica, por eso se llamaban idealistas prácticos, no tanto en la práctica de unas sesiones de yoga o de meditación en la escuela o en la residencia, esto no lo he encontrado. Tengo que ir un paso más, pero hay pocos documentos de la residencia internacional y esto pienso yo que formaría parte más, no sé, si del legado de la propia María Solá de Sayarés posiblemente, no lo sé, habría, tengo que, hay que continuar, si es un primer, se han abierto temas que dan para muchas preguntas. Muchas gracias. Aparte del interés propio en el yoga que está ahí, era también esa cuestión que la has contestado tú también, que era base de conferencias, seminarios, había también una base teórica o conceptual, más allá de la propia cultura asiática en general. Y sin pretender monopolizar el debate, te pregunto entonces, por esa parte más de India, en el sentido de si, además de ese contacto o interés en la literatura, has citado los textos del Ramayana, el Mahabharata, el Panchatantra, Sakuntala, etc., en esa fiesta de arte de temática hindú, has podido identificar si hubo un interés también en danzas indias, exóticas, hindúes, en ese sentido del Rutsan Demis, de recreando danzas orientales, o se queda más en una cuestión superficial. Yo creo que había un contacto, habría habido una visita y un conocimiento, porque una de estas piezas coreográficas, la danza de Shiva, estaba basada en una que además, ahora no la tengo aquí en portada, bueno, aparecía en una de las imágenes, esta escultura de la danza de Shiva, que estaba extraída del Museo Guimet de Francia, y la misma René Bay, que era francesa, que también estoy siguiendo un poco su trayectoria, porque una mujer que estuvo en Barcelona en la residencia, que después la he encontrado en Perpiñá, y que en Perpiñá ha sido una figura apreciada, una mujer especial, con mucha sensibilidad, con mucho humanismo, yo pienso que aquí había un conocimiento de todo lo que sucedía a nivel internacional, y una interrelación que no ha sido, pienso, yo pienso que no es solo coger un libro y copiar, sino que habría sido presenciar, intercambiar, a través de viajes en París, la misma Ivona Tenel, que ella era belga y estaba en Bruselas, o sea, bueno, fue yendo y viniendo entre Barcelona, Bruselas, y todo este contexto centroeuropeo, con lo cual pienso yo que no es solo una apropiación iconográfica, sino que detrás, detrás hay algo, porque esta práctica que ellas llevaban desde esta danza, bueno, venía impregnada, y lo que sí que he comentado, que también me he cuestionado, es que lo he preguntado a la sociedad teosófica, y no lo recuerdan, se hicieron algún tipo de cursos, cursillos, hubo un intercambio de maestros, también desde la dimensión musical, pero yo pienso que como iban a estos encuentros teosóficos internacionales, porque iban a reuniones teosóficas internacionales, en estos encuentros posiblemente existían estos intercambios de prácticas musicales, de prácticas danzadas, claro, es que aquí la danza como no deja rastro, pero bueno, es también uno de los ámbitos que estoy con la sociedad teosófica intentando ver si llegamos más lejos, a nivel de información, porque ellos se quedaron sin la mayoría del material, pero sí, sí, está allí, son cuestiones que también interesa afinar. Sí, es complejo el proceso, y además hay que mirar a ese nivel internacional, París, Londres, Nueva York, y por otro lado a India, donde el contacto a través de la sociedad teosófica puede ser, bueno, pues claro, el intercambio, pero ahí está también todo ese imaginario de las danzas hindúes que está teniendo lugar en Europa y en Occidente desde 1905. Sí, evidentemente. Así que verdaderamente es interesante, y esos arreglos musicales que has hablado, entiendo que hace los ragas hindúes, donde también la referencia y la llegada es dificilísimo de rastrear, pero al mismo tiempo interesantísimo. Sí, porque en el programa se habla de música carnática, entonces esto no se toca así como así, o sea, es un conocimiento también, la práctica musical, que en su iniciación no es algo fácil, o sea que, bueno, he intentado buscar el rastro de estos compositores, pero es como que he preguntado a algún historiador de la música si son conocidos y tal, y me ha costado encontrar sus referencias. He tenido que ir como, bueno, a unas actas de un sindicato musical para encontrar los nombres y sus referencias. Alguno de ellos había trabajado en el liceo como músico, con lo cual estos deberían ser experiencias externas a la profesión que se hacían desde estas sociedades de iniciación teosófica o estos lugares de cultivo cultural desde otras perspectivas que no fueran las oficiales. Sí, verdaderamente interesantísimo, ¿no? Y además ese cruce que has hecho de caminos entre la educación física, el cuerpo, la espiritual, la danza, diferentes referentes culturales, el presente, la modernidad, la tradición, verdaderamente un abanico, el que nos has abierto absolutamente sugerente y donde parece que abres caminos que hay muchísimo por explorar todavía. No sé si tenemos por aquí a Ana Isabel Elvira que creo que se ha podido conectar hace un rato para... No sé si nos escucha, que se nos acaba de unir a la conversación pero o no consigue activar el micro o no... ...absolutamente sugerente y donde parece que abres caminos... Perdona, Ana, que no te oíamos. Si quieres volver a empezar... Perdóname, es que estaba siguiéndolo por YouTube porque no podía entrar de otra manera. Bueno, yo lo único que quería... Disculpadme, estoy con la mascarilla porque estoy en el centro y nosotros tenemos que mantener la mascarilla dentro. Lo que quería fundamentalmente era dar las gracias a Esther por aceptar mi propuesta de participación en el seminario para compartir con nosotros algunos aspectos de sus investigaciones. Yo creo que es un lujo contar contigo en este seminario y ha sido un verdadero placer. Lamento no haber podido estar presente durante tu conferencia pero estoy segura de que... Bueno, voy a disfrutar mucho cuando pueda después escucharla no en directo, sino en diferido. Y poco más porque realmente he llegado he llegado hace apenas 5 o 1 minutos entonces no puedo hacer ninguna pregunta. Muchas gracias, Esther, de verdad. Gracias a vosotras por la labor que hacéis a través de este seminario y todos los proyectos de investigación que estáis haciendo una tarea ingente de recuperación de nuestro pasado como decías tú en el texto que te he citado de todo todo pues nos queda mucho queda mucho y quedan muchas miradas también a todo eso más popular que no era la danza de la alta cultura sino todas estas expresiones lanzadas que en esa época de la modernidad el otro día comentábamos con un historiador del teatro musical sucedían en los teatros populares del paralelo donde ya todas las tendencias del circo y las variedades estaban pero sobre todo desde una cultura física muy desarrollada y que de influencias internacionales pues venían también prácticas distintas. Bueno vamos a seguir todas. Muchas gracias Esther como ya te he dicho Ana por la generosidad por haber tenido el tiempo de compartir aquí con el seminario tus investigaciones y también por esa generosidad archivística de mostrarnos el documento y el proceso largo y profundo de investigación y aprovechando que está aquí Ana reitero también mi agradecimiento a la propia Ana con el que abría la sesión por haberte invitado a participar y por todo el trabajo también de coordinación de organización de esta sesión que sé que le hubiera encantado poder asistir al conjunto a la totalidad de tu conferencia y haber moderado la sesión pero como decía problemas de calendario y horario con lo cual nada yo creo que lo vamos a dejar aquí me despido de los asistentes de las asistentes también agradezco la presencia y las preguntas y vuelvo a reiterar mi agradecimiento hacia Ana y hacia Esther y el del conjunto del seminario en definitiva así que creo que con esto emplazo a todos las asistentes y los asistentes a nuestra próxima sesión que tendrá lugar el mes que viene durante el mes de marzo muchísimas gracias y buenas tardes gracias Esther gracias Ana